Aquí estamos, ahora sentados en otras posiciones. Comenzamos la edición de esta semana de La Tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en estreno, hoy es jueves 4 de marzo de 2021. Permítanme una cuestión personal. Carlos, que es mi hermano. ¡Ah, qué felicidades! Hoy es su cumple. Bueno, igual me va a matar porque dije el nombre. Pero bueno, hermano, tú sabes que mayores somos, ¿no? En fin, es una alegría tener hermanos, ¿verdad? Zayda González, portamos del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Tú tienes hermanos, hermanas? Tengo hermano y hermana y sí, en ocasiones es una alegría. En ocasiones, ¿no? ¿Eres la mayor, Zayda? No, soy la más pequeña. ¡Ah! Pues yo soy el mayor. ¡Ah! Lázaro, González. Jesús, González, madre mía. Lázaro León. Bueno, por lo menos no me presentas como en la radio. Está, no, 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 porque la tele igual no queda bien. Que ya todo el mundo me pregunta. ¿Qué es eso del camello, no? Lázaro León, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Canarias. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Tú tienes hermanos o no? Sí, una hermana más pequeña. Nos llevamos 10 años y 6 días. ¡Oh! Fuerte diferencia. Yo nací 23 de abril del 86, mi hermana nací el 29 de abril del 96. ¡Madre mía! ¿Y qué es? Somos Tauros, por lo tanto, imagínate lo bien que nos podemos llevar a veces o lo muy mal que nos podemos llevar a veces. Se potencian lo bueno y lo malo que son iguales. O sea que tú eres hermano mayor como yo. Sí, sí. Bueno, pues, ya se acabó. Que no puedo pelearme con 5 a la vez. Bueno, cositas aparte, hoy tenemos un condumio. La semana ha estado movidita informativamente hablando. También aquí en el sur, venga, vamos a hablar del sur. Vamos a hablar de Arona. ¡Qué rara! Vamos a hablar de Arona con tranquilidad y sin posicionamientos drásticos ni nada de nada. Te metieron el miedito en el cuerpo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora se dio la vuelta y ahora soy yo el que, no, ahora soy yo el que digo, estamos tocándolo con tranquilidad. No, todos saben, bueno, cosas del trabajo. Arona, la Fiscalía esta semana apoyaba la teoría de José Julián Mena, actual alcalde del municipio de Arona, apoyaba la teoría por la que el alcalde cree que ha sido injusta o incluso ilegal su expulsión del Partido Socialista. En la minivistilla que se daba esta semana en los juzgados de Arona, el Partido Socialista venía a decir prácticamente que, bueno, José Julián Mena está haciendo todo esto para evitar que la vida política en el pleno de Arona continúe y la defensa de Mena venía a decir que comunicarle la expulsión por e-mail provoca indefensión. Parece que la Fiscalía ha comprado ese argumento. El próximo día 7 de marzo, finalmente la jueza de instrucción número 1 de Arona va a tener que pronunciarse y, pues efectivamente, o concederle las medidas cautelares a Mena o dejar esto en nada. El día 8 hay pleno convocado en el Ayuntamiento de Arona para comunicarle a los miembros del pleno el pase a la situación de no adscrito de José Julián Mena. ¿Qué escenarios podemos tener, Lázaro? Bueno, yo siempre lo dije, que esto iba a ser difícil. Yo sigo diciendo una cosa. Yo creo que aquí se equivocan las organizaciones de mi partido. Yo creo que esto había que resolverlo de otra manera. Sí es cierto que no era fácil porque estaba todo enconado. O sea, estaban por una parte 6 y por otra parte 6. Yo, desde luego, lo hubiese matado borrazo a los dos sectores. Yo, como soy yo, le digo aquí lo importante es el PSOE, mañana el PSOE y pasado el PSOE. Hablando orgánicamente, lo importante también es Arona, naturalmente, pero hablando orgánicamente, que es lo que nos compete, oiga, no, no, aquí no puede haber una guerra interna de este calibre porque al final no va a haber sino vencedores y vencidos. Y ese es el problema. Es cierto que nosotros discrepamos, como siempre, y además yo me siento orgulloso de discrepar. Orgullosísimo, porque además yo creo que esa es la vida interna del PSOE, pero lo que no se puede es que se nos vaya de las manos. Y, desde luego, lo que aquí se ha ido es de las manos. Yo lo vuelvo a decir, yo tengo... Pero han perdido una mayoría, es que están perdiendo una mayoría absoluta. Exacto, no, una mayoría absoluta que ha costado muchísimo trabajo conseguirla. Con unos niveles de abstención tremendos, eso también hay que decirlo. Sí, pero bueno, vamos a ver, pero los anteriores también fue la fuerza más votada, con otro nivel de participación. O sea, hay que reconocerlo todo. O sea, no se puede decir, porque parece que a quien gana el PSOE es porque o somos ilegítimos... No, 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 yo solo digo, dándoles a todos, porque si que en un municipio menos de la mitad de la población vote, significa que es un mensaje claro a los políticos de ese municipio. Que están diciendo que les dan la espalda. Pero la lectura también puede ser que el PSOE sí ha movilizado su voto y los otros no. También puede ser esa lectura. Que a lo mejor el candidato de Coalición Canaria, que es el enemigo a batir, del PSOE, el PP es menos, hay que reconocerlo, al día de hoy, al día de hoy en Arona. ¿Tú qué opinas ahí? Espera. Es cuestión de tiempo. Al día de hoy en Arona. Hombre, yo siempre lo he dicho, yo me siento más cómodo gobernando, yo como socialista, con el Partido Popular en Canarias, que con Coalición Canaria. Y eso lo voy a decir siempre. Y además, yo soy de los que quería apostar en su día con Alarcó de presidente del Cabildo y hacer un pacto con todos. ¿Por qué no? Seguramente nos entenderemos mejor que con Coalición Canaria. Yo, por ejemplo, creo que es así. Eso no significa que yo no tenga respeto con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Y eso que de alguna manera nos difiere en muchas cosas y de luego estamos en las antípodas en muchas cosas. Pero yo creo que con el Partido Popular, Ángel Víctor incluso quería gobernar con el Partido Popular también. Y Pedro Martín, desde luego, también. Pero bueno, llegando a Arona. ¿Patricia no quería gobernar con el Partido Popular? Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que parece ser que Carlos Tarife y Patricia no son muy amigos. No lo sé, ¿eh? Tendrá que ver Carlos Tarife si Guillermo Díaz Guerra es el candidato. Bueno, pero es concejal Carlos Tarife, me refiero. No, pero Patricia fue vicepresidenta del Gobierno de Canarias con Coalición Canaria, ¿no? Bueno, voy a tener que explicar otra vez eso. Existen los pactos, existían los mal pactos en cascada que al fin y al cabo lo que hacen es reventar los partidos. ¿Quién tiene cargo de ese pacto? Yo no quiero casarme contigo si yo no quiero. Y yo no quiero vivir contigo si yo no quiero. Si yo quiero vivir con Saida del Partido Popular, pues probablemente sí. Y eso es lo que pasa en los pactos de cascada. Por suerte ya nosotros lo tenemos estatutoriamente que no. Que en los pactos se respeta lo que digan las agrupaciones y lo que diga el partido. Y lo vuelvo a decir. ¿Quién tenía el poder en el PSOE para obligar a que... Vamos a ver, era otros tiempos, había otra manera de ver. Madrid decía, Ferraz decía, oye, es con el Partido Popular, tal. Hoy en día ha cambiado eso. Hoy en día se nos respeta, no se nos escucha bastante bien. Oye, es que aquí el problema es Coalición Canaria. Yo creo que el PSOE a nivel federal, mi partido de Unión Federal se ha dado cuenta de lo que es Coalición Canaria. Hay discrepancias y duras también. Que Coalición Canaria es un partido que se acomoda a los tiempos. Si tiene que hacer el discurso de Vox, lo hace. Si tiene que hacer el del PP, lo va a hacer. Y si tiene que hacer el de Podemos, lo hará. Porque es así. Y había voces últimamente que apuntaban a la posibilidad de que el Pacto de las Flores se marchitara y que Coalición Canaria y el PSOE tuvieran una nueva mayoría en el archipiélago. Mira, yo no... Vamos a ver, yo creo que el pacto funciona. Yo creo que es verdad que hay partidos a la oposición que le interesa romper el pacto. Eso es lógico. Y además es ilícito. Pero el pacto se mantiene. Podemos, en este caso, un socio fiel. Casimiro probablemente lo sea también y va a Canaria también. Oye, es que los pactos se rompen como la vida misma. Se rompen los matrimonios, se rompen los pactos. Pero al día de hoy el pacto funciona. Desde luego yo vuelvo a decir, yo creo que el Partido Popular debería haber... Deberíamos ponernos de acuerdo alguna vez en esta tierra y gobernar. De verdad. Y probar. Tres años, cuatro años, lo que sea. Y ver si funciona o no funciona. En otros sitios, en otras agrupaciones... Perdón, en otros municipios ha funcionado. Con el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, ya, por ejemplo... Allí donde no se pueda, no se puede. Oye, en Wimbach no se puede porque hay una discrepancia durísima. Pues perfecto. Pues perfecto. En ICO duvo un consenso tremendo PSOE, PP y el resto, ¿no? Para... Porque... Porque yo creo que nosotros tendríamos que dar clase... ICO de los vinos tiene que dar clase en lo que es un pacto de lealtad. Y tanto el PSOE como el PP ha sido un pacto de lealtad y COS. Es verdad que cometimos un error, y más el PSOE, y eso es autocrítica total, de no desenmascarar determinados elementos que hacían cosas. Y por el PSOE de aquel entonces, de tener paños calientes, de no hablar, de no... No. Lo que había que hacer es transparencia y decir, oiga, esto es lo que ha hecho el anterior gobierno, el anterior alcalde censurado. Y probablemente ahí nosotros arrastramos al PP. Y hay que decirlo, no pasa nada. Hay una autocrítica del Partido Socialista donde nosotros... Que Isabel García, yo no tendría ningún problema. Yo, y yo estoy convencido con mi partido, en ICO, no tiene ningún problema de que Isabel García fuera alcaldesa del pueblo. Mira, lo que está claro es que el Partido Popular, allá donde gobierna y con quien gobierne, lo único que se nos achaca es trabajo. Somos gente trabajadora, es que es así. Y entonces, evidentemente, en aquellos lugares donde el objetivo sea trabajar, allí estaremos trabajando, porque nuestro objetivo es realmente que el trabajo llegue a la ciudad, que la riqueza llegue a todo el mundo. Y, bueno, pues consiguiendo eso, entendemos que todos vivimos mejor. No somos un partido que mire hacia nosotros mismos o por intereses propios personales. Y eso, vamos, lo certifico prácticamente del 99% de los miembros que ahora integran el Partido Popular en Canarias. Son compañeros, veo cómo trabajan, veo cuáles son sus inquietudes y sus objetivos. Y, bueno, pues esa es la prioridad, estando tanto en gobierno como en oposición. Lógicamente, municipios, bueno, pues los municipios, más que políticas a nivel nacional, cuando las personas que integran los distintos partidos políticos están pensando en su municipio, la ideología pasa a un segundo plano. Y ahí es donde las personas es cuando pueden llegar a tener acuerdos. Mira, al principio de esta legislatura, sí que el Partido Popular estuvo hablando con el Partido Socialista, afectos de, bueno, pues llegar a un acuerdo, llegar a un pacto, ¿no? Aquí la nota discordante también fue Enrique Arriaga, ¿no? Que iba vendiendo una cosa por un lado o por otro, una persona sin palabras, y eso lo demuestra, cada día se demuestra más. Y, bueno, se produjo una situación que, bueno, no se debería haber producido, porque perfectamente podían haber pactado Ciudadanos y el PSOE desde el principio, y no haberse producido esa moción de censura, que además no era querida por nadie, ¿no? Y realmente el pacto final de coalición y Partido Popular se produjo por esas mentiras de Enrique Arriaga que provocó eso que decía que luego se incorporaba a él, ¿no? Y de hecho se le guardaron las áreas de carretera y demás dentro del pacto. Una cosa surrealista. Si me preguntas a día de hoy, complicado, porque sí que los actores sí que tienen un bagaje y, bueno, pues ya vas viendo cómo trabajan, quiénes son, qué es lo que tienen por dentro, y ahí te vas dando cuenta que hay personas que, independientemente de ideología de colores, la persona es lo importante. Y cuando con la persona no encaja, tienes un grave problema. Eso pasaba un poco en el municipio del Rosario, en el que la población... Ahí estuvo Macario, un socialista histórico, ¿verdad?, durante tres décadas al mando. Lo que sucedía en el Rosario era que la gente era macarista, no socialista. Pero eso pasa. Entonces lo votaban a él, eso pasa mucho, ¿no? Y claro, pero luego había otra gente, no es que fuera macarista, era gente atemorizada de perder sus viviendas, de no tener las prebendas que Macario, o de que le retiran las prebendas que, bueno, acabó condenado. Porque al final, cuando tú crees que la administración es un feudo y donde tú eres el señor manda más... Bueno, tenemos un municipio, el Rosario, con gravísimas deficiencias. 17.000 habitantes, que es tremendo, ¿no? Pero lo peor de todo no es eso, sino que al tener a una parte de la población acogotada y dependiente, pues lo que hacía era no preocuparse por su municipio. Y lo estamos viendo en problemas de saneamiento, en problemas de accesibilidad. Bueno, absolutamente nada, absolutamente nada. El municipio del Rosario fue abandonado durante muchísimos años. Y yo, independientemente de que sea del Partido Popular, no estoy nada de acuerdo con la eternización de gobernantes. ¿Por qué? Porque se va perdiendo. Es decir, hombre, si lo hace bien, ahora cada vez con las normas más restrictivas que, lógicamente, hacen que el control judicial de todas las acciones en los ayuntamientos, en los gobiernos, sea cada vez más controlada, pues, lógicamente, da menos vía de opción a que, bueno, se produzcan esas actitudes dictatoriales y de terratenientes donde, bueno, pues, tienes a un municipio totalmente acogotado. Y eso, bueno... Casi secuestrado, ¿no? Casi secuestrado, efectivamente. Es un poco lo que estamos viendo. Porque al final, lo que hace la gente es lo que está pasando en municipios como Arona, donde el nivel de abstención es alto porque la gente se da por vencida. Cosa que es absolutamente... Desalentador. Desalentador, pero desalentador por el fin mismo. Es decir, dejan de preocuparse por algo que los ciudadanos con su voto son los únicos capaces de cambiar. Entonces, da igual que 200.000 dejen de votar. Si al final votan 50 y siguen votando esos 50 que van a votar al partido que quieren echar, ese partido va a seguir. Exacto. Entonces, ese es el error y por eso es tan importante el voto de las personas y sobre todo la información de las personas, de lo que hacen o dejan de seguir. Los partidos políticos no son equipos de fútbol, donde tienes que ser un fanático de ese equipo para hacer lo que pase, que tienen un criterio, hay que escuchar. Exacto. Igual que Lázaro, Lázaro y yo... No conoce las virtudes y los defectos de su casa, ¿no? Evidentemente. Y tienes que ser lo suficientemente crítico para decir, bueno, pues estas medidas que se han adoptado son buenas, estas son malas, oye, aquí tenemos que mejorar, aquí tenemos que cambiar el rumbo, aquí tenemos que hacer mil cosas. Eso, que normalmente cuando es en la izquierda se produce ese ego de decir, no, es que nosotros nos estamos matando por dentro, pero bueno, somos un grupo que es así variopinto y tal. Coincionado. Eso pasa en la derecha y se están matando única y exclusivamente, ¿no? También los partidos de centro-derecha, pues lógicamente tenemos nuestra opinión interna y la manifestamos y, bueno... Exacto, tiene que haber algo de disidencia, ¿no? Claro, siempre la hay, siempre va entrando gente que, evidentemente yo, el Partido Popular en el que yo entré, no es el mismo Partido Popular que es hoy. Hoy es un partido donde yo sinceramente me encuentro muy a gusto porque es un partido de centro-derecha. Bueno, había posicionamientos antiguos del Partido Popular, donde lógicamente yo no... Estaban un poco más en el extremo. Estaban un poco más en el extremo, pero porque también representaban una franja más grande. Al irse polarizando esa franja y al irse... Bueno, pues las personas que tienen un pensamiento más extremo, bueno, pues irse yendo hacia Vox, pues lógicamente te deja la posibilidad de la gente que te ha ido nutriendo, de la que se ha ido nutriendo el Partido Popular, que somos gente de centro-derecha y con una ideología social, evidentemente muchísimo más avanzada por nuestra propia edad y por la evolución de la sociedad española, pues lógicamente ahora represento un partido que yo puedo calificar de centro-derecha estricto. No sabemos si van a venderse de aquí, no. ¿Van a venderse de aquí? No. ¿Había una armada con eso? A ver, es una cosa de cajón. Pues si el PP tiene alguna hipoteca y puede deshacerse de un inmueble para hacer frente a esa hipoteca y quitársela de encima, pues porque hay críticas a eso, yo entiendo que es lo que haría uno en casa, ¿verdad? Si tú tienes una casa que no puedes pagar o que se cuesta mucho pagar, si puedes la vendes y te quitas el crédito. Es lo que hacen todos los partidos, lo que pasa es que es verdad que también lo vendieron de otra manera y ojo, y con todos los respetos al Partido Popular, pero lo que tenían que decir, oye, ahora mismo tenemos menos diputados, esta sede cuesta un montón de dinero porque es una sede grandísima, hay que reconocerlo, eso es la leche de Génova. Y ya está, lo que dijeron es que queremos romper con el pasado, por eso yo creo que los partidos grandes siempre deberían tener, o sea, una sede agorda a tener lo mejor y lo peor, porque Ferraz, por ejemplo, no es grande. El argumento de que eso era simbólico de dónde salía, del propio Partido Popular. ¿El qué? Cuando decían, no, la venta de Génova 13 es algo... No, pero yo no estoy hablando de eso. Pero sinceramente, yo sí que pienso... Me quedan cinco minutos, pero yo solo quiero contestar una cosita. A ver, Pablo Casado es una persona nueva, que no tiene ningún arrastre del pasado, o sea, él llegó, es joven, es una persona joven que no ha intervenido en nada de los... Bueno, o sea, hay personas ahora mismo en gobierno que están más imputados por cosas, o sea, imputados o mezclados en cosas, perdón por la palabra imputado, no he dicho imputados, más relacionados con cosas que están en vigor y están en juzgado que lo que están las personas que ahora mismo representan en la cúpula del PP. Con lo cual, yo también entiendo que quieras romper con el pasado. Te han hecho limpia. Tú no me puedes preguntar a mí por las cosas de un tatarabuelo, o sea, no tengo ni idea, o sea, no podría responderte porque no tengo los datos. Entonces, pues eso, y de alguna manera romper con eso ya, es un grupo absolutamente joven, absolutamente renovado, y por qué siempre nosotros el Partido Popular en esa vara de medir que no se corresponde con ninguna otra vara de medir de ningún partido, tenemos que seguir arrastrando una losa, porque les interesa a los demás, evidentemente, pero no, o sea, es que yo no me hago responsable del tal Bárcenas, o sea, no me hago responsable, es un delincuente, está en la cárcel y poco más puedo decir de esas cosas, y fin, pero por qué el Partido Socialista dice, oiga, mira, perdonen, vamos a pedir perdón, no, pero es que, o sea, hay una parte que me da rabia, en el sentido de decir, ustedes, la... Pero es que de la misma manera Pedro Sánchez no tenía la culpa de los ERTE, de los ERES, perdón. ¿Cómo que no? Si estaba relacionado directamente, hasta con mensajes, con contra el chico, que los mismos mensajes, lo que pasa es que no tiene... Pedro Sánchez, ¿cómo que no? ¿Cómo me puedes decir a mí que Pedro Sánchez estaba...? Que sí, que sí, de apoyo, de apoyo, y decía, y además hay una hemeroteca tan grande de Pedro Sánchez... Te voy a hacer una pregunta, ¿en qué años son los ERES? Pero si Pedro Sánchez haya esta hemeroteca diciendo que él confiaba en la... No, él puede decir que, hombre, yo puedo confiar en mi madre, pero yo no sé si mi madre cometió un error. Sí, pero estaba en la misma época. No, no, Pedro Sánchez, vamos a ver, si tú me dices a mí que Pedro Sánchez estaba, y Casado, que fue el secretario personal de Aznar, y luego fue el portavoz de la ejecutiva de Rajoy, y me dices que Casado es una persona que llevó a uno al partido, o que no estaba en ese momento. Y Pedro Sánchez si estaba, es que estamos hablando de un discurso distinto. Pero tú bien sabes, tú bien sabes, tú mismo, pero tú mismo, como secretario regional de empleo que eres, evidentemente tú tienes un cargo que no estás dentro de la cúpula de la regional, ¿verdad? No estás ni dentro de la gerencia, ni el tesorero, ni la cúpula de la, pues entonces eso es a lo que referimos. ¿Y Pedro Sánchez si estaba en la cúpula de cuando los herdes? Pedro Sánchez estaba metido en todo el proceso de escala de ascenso, chico. No, cuando eso era uno de los manos de confianza de Jerez Blanco y ya está. Bueno, de cualquier manera, tú sabes lo que yo, que no le ha afectado, no le ha movido ni un palo del sombrajo, es que a Sánchez. Pero ¿por qué la gente sabe que él no tuvo culpa? A ver, la culpa viene, me refiero a que con todo eso. O responsabilidad, para decirlo bien. Y después de sentencia, que bueno, que realmente, si las pones en equiparación, las del Partido Socialista son económicamente mucho, infinitamente superiores. El cómputo general, ¿no? No, no, el cómputo de los herdes solo y exclusivamente no, mi niño. Ah, de los herdes sí. No lo compré, de los herdes, o sea, aumenta, supera a todos los demás. No, no, todos los demás no. Si tú sumas todos los demás, déjame hablar. La pública, el gúrtel. Que no, mi niño, que sigue el PSOE ganando por boleada. Otra tarea para el próximo de la tertulia, buscar el caso de corrupción. Y siguen ganando por boleada. La cuestión es que a ustedes se les permite decir, perdón, lo siento, y se acabó, y pasa desapercibido. Y si a nosotros nos hubieron recaído una sentencia como la de los herdes, vamos, no tenemos décadas, décadas, para estar dando explicaciones por los herdes. Pero por una diferencia, porque el PSOE corta de raíz y no tapa. ¿Cómo que corta de raíz y no tapa? Porque nosotros no tapamos a nadie. Si las únicas dimisiones que han habido por los... Pero si cuando estuvieron la Barcelona decían que era una conspiración contra el PP. Vamos a ver, si la única persona, las únicas personas a las que han dimitido por el tema de las vacunas, porque ya todo el mundo se olvidó de las vacunas, hay tropecientos mil del PSOE vacunados, pero aquí a los únicos que han echado es a la gente del PP. Sí, yo... Es así. Eso es cierto. Es así. Desde coalición y del PSOE hemos visto que nadie se vaya. Con una diferencia de las vacunas, que lo hablamos después, si quieren. Yo solo voy a decir una cosa. Venga, porque la de ustedes están justificadas. Venga ya. Es cuestión de buscar en Google. Buscan casos de corrupción del PP, casos de corrupción del PSOE, y lo suman para que vean que yo tengo razón y la compañera... Que ya estáis hasta sumatorios hechos, no te preocupes. No, no, no. Cuidado, es que ustedes son Gürtel, La Púnica, y así sucesivamente, coño. O sea... Uy, perdón, Lázaro. O sea... Perdónenme, es la primera vez en dos años que digo un taco, Lázaro. No pasa nada. Madre mía, a ver. El PSOE es de ser humano. Bueno, sí, empezamos a sumar aquí en casa. Tenemos unos cuantos casos del PSOE, ¿eh? No, no, yo te vuelvo a decir que sumes todos los del PP y sumes los del PSOE, a ver quién gana. Pues yo creo que igual están a la par. No, yo tengo que ganar el PP, pero bueno. A ver, escúchenme. Pero da igual, da igual. No les pasas factura. En lo que sí están a la par, y es algo que, bueno, a mí personalmente me tranquiliza por mis convicciones personales, pero que esto no quiere decir que sea la opinión de este canal ni nada de nada, es el tapón que PP y PSOE están consiguiendo mantener con esto de nuestro sistema monárquico. Quiero decir, sin el muro que están poniendo PP y PSOE en este momento, tal vez estaríamos en otro momento histórico importante en este país. Y esto viene a colación porque las hermanas del rey, Elena y Cristina, han ido a Abu Dhabi y se han vacunado. Bueno, se está usando esto para desgastar la figura de la monarquía, que esto es algo evidente y que lo dicen claramente partidos políticos en nuestro país, véase Podemos. Pero no quiero que digan nada. Nos vamos a Publi y enseguida la reflexión de ellos dos sobre esto y otros muchos asuntos. Ya vemos que de Arona no hay mucho que rascar hasta que la jueza se pronuncie y también se produzca ese pleno. Les contaremos la semana que viene. Enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.